Bienvenidos a Farmacop, un laboratorio recuperado por sus trabajadores y sus trabajadoras. Y bueno, estábamos para tener una inspección para habilitar la producción de medicamentos, de las gotas sobre todo, para la semana 16 de marzo de este año justamente, y nos agarró la pandemia. Primero nos convoca el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nos propone que reconvirtamos una línea de producción para hacer alcohol en gel, para complementar la producción que tenía la provincia en sus laboratorios públicos. Finalmente, el 14-15 de abril, la ANMAT nos habilitó como empresa laboradora de cosméticos, que es uno de los productos que incluye el alcohol en gel, así que desde esta semana estamos arrancando ya la producción de los primeros lotes de alcohol en gel. Sabemos lo que es no tener un mango para comprar lo que necesitas para llevar a tu casa, entonces sí, para nosotros también es importante poder producir un bien y a un precio que pueda ser más o menos accesible, porque sentimos bastante hondo esta cuestión de la solidaridad que tantas veces recibimos de un montón de organizaciones sociales, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, cuando teníamos que ir al juzgado, cuando teníamos que hacer el acampe, así que de alguna manera también es la posibilidad de devolver algo de eso que recibimos. El Ministerio de Producción puso un límite de 500 pesos el litro de alcohol en gel, así que nosotros más o menos rondamos ese precio, de acuerdo también a quien sea el comprador podemos hacer excepciones. También hemos estado haciendo algunas donaciones, en la medida de lo posible siempre tratamos de separar parte de la producción para acercar a las instituciones de salud pública, sobre todo que a veces tienen algún faltante de insumos. Sabemos que salió, por ejemplo, una ayuda para las empresas, para que el Estado pague parte de los salarios. Bueno, el 40% de la Argentina más o menos trabaja en la informalidad y hoy en día no tiene ni la posibilidad de generar un permiso para circular y seguir trabajando y obviamente ninguna ayuda para poder continuar con su actividad productiva. Así que bueno, como te decía, me parece que tenemos que discutir para salir de esta pandemia con un rol distinto del Estado a la hora de planificar la producción y la distribución de los recursos.